Bienvenidos todos, como un solo ser, a este momento, en un curso de milagros universal, para escuchar las cartas de Yeshua, entregadas inicialmente a Yajem, el canalizador, para luego difundirlas a toda la filiación. Respira despacio, y al inhalar, siente como el oxígeno inunda primero tu estómago, y luego tu corazón. Al exhalar, hazlo largo y despacio. Hagamos tres respiraciones. Y ahora sí, escucha la segunda carta de Yeshua, Ben Joseph, para ti. Ahora comenzamos. Tengo tal amor por los hijos de Dios, y ya sea que estén momentáneamente identificados como hombres o como mujeres, puesto que en verdad el Hijo es uno. El Hijo es aquello que brota eternamente del Santo Padre que es inefable, y que no obstante siempre está presente en plenitud. Por tanto, el amor que siento es el amor que yo soy. Y este término no solo se refiere a lo que soy yo como Yeshua, sino a la verdad y a la realidad de lo que todos nosotros somos. Permitíos sentir la verdad que esto contiene, la de que todos y cada uno de vosotros estáis aquí por una sola razón, constatar la verdad y volver de nuevo a casa. Para llevar a cabo esto, nunca ha habido sobre la tierra una oportunidad como la de ahora. Incluso, aunque el Hijo esté ante la puerta llamando, y el Padre ya la haya abierto, el Hijo sigue siempre encontrándose ante una elección. ¿Cuál será la tuya? Amén. Amén. Amén.